el desempleo ha sido señalado como uno de los principales motivos por el cual nuestros ciudadanos emigran del país ante esto la secretaría del trabajo ha relatado que muchos de los migrantes dejaron su empleo para irse en las caravanas desafortunadamente al nivel de las caravanas muchas personas que están empleadas por la seguridad que puedan generar en ellos en su viaje o trayectoria ellos acompañan o sea que más bien dejan abandonado por lo tanto invitamos a todas aquellas personas de que están en situación de desempleo que primero queremos conocerlos identificarlos y de esta manera nosotros poder remitirlos aquellos espacios y oportunidades que se están generando en el país nosotros sabemos que en la medida de las posibilidades de que formamos y capacitamos a más hondureños en esa medida tenemos hondureños que pueden tener posibilidades de poder obtener un empleo digno y de esta manera poder generar ese ingreso que mejore las condiciones de vida para ellos tampoco descartan que el número de desempleados es incalculable y que de eso aún no se tiene control acordémonos de que estamos en un polo que afortunadamente tenemos la mayoría cantidad de este tipo de industrias y del interior de la república vienen muchas personas que vienen buscando espacios y oportunidades pero que desafortunadamente no tienen ese perfil o esa formación para poder desarrollar esas actividades de trabajo pero definitivamente a todas aquellas personas que tienen ese proceso formativo o conocimientos en cuanto al tema de la costura muy fácilmente pueden obtener empleo que es lo que debemos de hacer sencillamente trabajar en nuestra gente de tierra adentro para crearles esas esas capacidades que ya por naturaleza el hondureño las tiene que es hábil en cuanto al motor fino desarrollársela de una mejor manera de modo de cuando vayan a hacer las entrevistas o las diferentes pruebas a los centros de trabajo del sector de la máquina pues definitivamente tengan espacios y oportunidades con imágenes de oscar perdomo les informó tania el win